El Espíritu Santo La vida de la ciudad La vida de la ciudad La vida de la ciudad El Espíritu Santo La vida de la ciudad Repito, es un momento muy importante en mi vida Confío en cada uno de ustedes por eso están acá Gracias Gracias, y bueno, vamos a hacer una peli. Realizar una película es un desafío súper grande, muy importante para cualquier persona, y más para mí, que es mi ópera prima, y eso no es un dato menor. Por eso queríamos tener como, desde la producción, todo lo más detallado posible, y trabajarlo con tiempo para no llegar el día de rodaje, el primer día de rodaje, con la mitad de las cosas hechas o mucho menos. Así que desde producción, nosotros nos encargamos de poder juntar personas idóneas, juntar personas muy capaces, con muchísimo aprendizaje, muy responsables y comprometidas, y además que sean amigos para poder llevar esto a cabo. Una producción de un gran tamaño, una producción que realmente no tiene nada que envidiarle a la industria, y ya la vamos a ver dentro de poco. Hola, yo soy Juliana Montequia, soy la jefa de producción de Karma Negro. Esta es nuestra segunda jornada de rodaje. Estamos en la Capilla Banquio, en mediaciones de San Jorge y Sastre. Él es Gustavo Lemus, es el ayudante de producción. También trabajamos junto a Gigi Bugliolo, también en asistencia de producción. Bueno, es el segundo largometraje que se filma en la ciudad de San Jorge, gracias al apoyo de la Municipalidad y de Cultura. También contamos con el apoyo de la Municipalidad de Sastre. Mi nombre es Ornella Garella, vengo de Rosario, y en la peli hago la dirección de casting y dirección de actores. Los desafíos creo que el principal que encontré fue toda la dinámica de ensayos, que fueron en su principio por online, por Meet. Es la primera vez que hago dirección de casting en una película, y fue un desafío la responsabilidad que conlleva poder elegir los actores, quien puede, entre tantas personas que se presentaron para poder hacer los papeles, poder elegir al indicado, obviamente que fue un desafío, porque fue una gran responsabilidad. Pero estamos muy, muy contentos de las personas y los actores, las actrices que elegimos para cada papel, así que, orgullosa de haberme animado también a hacerlo. La experiencia fue alucinante, así que me llevo el grupo humano espectacular, profesional, eso, un equipo y una película hermosa que me llevo para siempre, en mi corazón. ¿Qué tal el sonido de esta hora? Increíble. ¿Sí? Algunas palabras más. Emocionante. Es corto, al pie. Emocionante. Modo magia, mucho amor, mucha alegría, mucha energía. Esto se va a ver en todo el mundo, así que muy feliz. Pero ya voy para allá. Pero no tenías que que no lo cuentes, si no sabes sumar dos más dos, boludo. Venite ya para allá. Gracias. Gracias. Yo acá me encargo de la magia y de todo el rodaje. Soy embajador de la magia y del amor acá en Karma Negro. Me llamo Juan Cruz Caricatti, soy director de cine y productor y guionista. Y acá estoy acompañando al chino en la peli con mucho amor porque cuesta mucho ser independiente de acá de Argentina, así que es toda una odisea. Es un milagro casi. Van cinco días ya de rodaje. Va todo muy lindo, con mucho amor. Ahí todo va quedando muy pro y seguramente todo esto puede dar la vuelta al mundo en poco tiempo porque va a ser un trabajo re importante, muy hermoso, muy sentido. Llamá al otro pelotudo ahora. No estoy arreglindo. No sé cómo llamarlo, ¿sí que me llamaré? Quédate ahí. Yo tengo ese tal. No sé cómo llamarlo, siempre me llama él. ¿No te parece chingito que diga de dónde lo sacaste? En vez de que diga de dónde sacaste mi candy. No digamos que me parezca un taladero, por favor. Soy Valeria Urán, soy de San Jorge y estoy en el área de vestuario de Karma Negro. Teniendo en cuenta que la película tiene parte de pasado y parte de presente, entonces tuvimos que hacer una, no investigación, pero sí tener en cuenta la ropa que se usaba en esa época. Estando constantemente en comunicación con el actor, si necesita que se le corrija algo o si necesita, si la ropa le va cómoda, referido a la escena, si tiene que estar sentado, si se tiene que agachar, si se tiene que parar. Estar constantemente comunicándose con el actor y acompañándolo como para que, si hay que corregir algo o hay que agrandar o hay que achicar o hay que cambiar la ropa, cambiársela. Soy Claudio Medina, tengo 57 años, soy actor de Capital Federal y acá estamos, para Karma Negro. Es un personaje que sufre su condición social, la situación económica y demás, como lo va arrastrando hacia una situación extrema, poniendo en riesgo su familia, poniendo en riesgo su trabajo. Es como que la situación lo va acorralando y llega a ser lo que hace, ¿no? ¿Cómo terminamos para él? ¿Y el full one era el para más feo en los dos? Creo que la escena con mi hija, me emociona recordarla, la escena con mi hija cuando salgo de la cárcel es muy fuerte, sí. Tener que dar explicaciones a un hijo de los errores que uno ha cometido es muy fuerte. Bueno, nos quedan todavía unos 10 días de rodaje. La verdad que venimos trabajando re bien, el equipo técnico es maravilloso, los actores, el elenco. Me siento re cómodo, así que re agradecido de eso. Y bueno, gracias, gracias por convocarme, por darme el lugar y hacerme sentir bien, hacer lo que me gusta. Y bueno, eso, gracias. Mi nombre es Adriana Bernardi, soy de San Jorge y en la película Karma Negro mi personaje es Marta. Soy la esposa del protagonista. Marta es una persona que está muy cansada, muy agobiada, porque su esposo se gasta todo su dinero en prostitutas y en alcohol. Tuve dos grandes desafíos en Karma Negro. El primero es actuar junto a Claudio Medina, que tiene una gran trayectoria y es un increíble actor. Y también es increíble su humildad. Y bueno, el crecimiento que yo pude tener al lado de él fue impresionante. Y otro gran desafío es fumar por primera vez. Yo tengo 56 años y nunca había fumado y bueno, en la película el personaje de Marta fuma. Así que me enseñaron lo que era fumar y así pudimos hacer las escenas. Sí, sí, pero me cayó uno que yo no conocía y me sacó 200 rocas, esperado. Parece que hay doble comisión ahora. Te la quieres sacar todo, hijo de puta. Hola, soy Georgina Bosquio, soy asistente de dirección de la película Karma Negro y soy de la localidad de María Juana. Acá estoy, en esa peli, dando mi energía, mi fuerza y a corazón para que todo salga. ¿Qué onda, locos? Bienvenido a mi fiesta. La película tiene dos estadios, unos en el pasado y otros en el presente del personaje. Hoy estamos ya en la sexta jornada. Estamos acá en lo que es Zeus, filmando lo que va a ser el antro de la peli. Y la logística de cada una de las locaciones que utilizamos va dependiendo siempre del tiempo de la peli. En este caso, hacemos toda la primera parte de la peli, la primera semana, esto es lo que es el pasado de lo que fue Claudio, el personaje principal. Y, bueno, ya hemos pasado por chatarrería, por una capilla. La peli de por sí siempre fue muy atractiva, por eso hoy estoy acá también participando y colaborando con todo lo que es. El equipo sorprendida, obvio, siempre gente con mucho corazón, mucho amor y con la camiseta puesta para la peli, para que todo el proyecto salga. Porque se está logrando de una manera hermosa, con mucha predisposición de todos y se pueda concretar este gran sueño que no solo es de Chino, sino que todos tenemos también nuestra cuota de amor y cariño por la que hoy estamos acá. Me llevo de karma negro todo lo mejor de una producción cinematográfica. Un equipo maravilloso. Realmente nos unimos de tal manera, fue muchísimo el amor que tuvo esta película. Yo tengo que agradecer infinitamente a todo el equipo porque son maravillosos, por haberme dado esta oportunidad, que para mí fue la más grande hasta ahora, esta Marta que realmente la viví con muchísimo, pero muchísimo cariño. Muchas gracias. Hola, soy Tomás y soy de Santa Fe Capital. Mi rol en la película fue de primer asistente de fotografía, donde estoy haciendo foco y donde trabajo directamente con la cámara. Mi tarea principalmente va ligada a trabajar directamente con el director de fotografía, saber qué necesita y tener todo a su disposición. A la peli llego más que nada porque lo conozco a Chino, el director de la película, quien me invitó a participar porque ya hace unos años que venimos trabajando en distintos proyectos y creo que es una persona con la que nos entendemos bastante bien a la hora de trabajar. Mi nombre es Felisa Rodríguez, tengo 51 años. En enero me convocó para esta propuesta, me dio el guión, lo conversamos y bueno, yo me puse a capacitarme como directora de arte porque la verdad que es un área muy importante y me encanta la propuesta y es estar en todo momento en el rodaje y quizás meses pensando porque con un solo objeto vos podés contar mucho de lo que está pasando y del personaje mismo y de la situación. El equipo es maravilloso, tiene una onda fantástica todo el tiempo, la mayoría son mucho más jóvenes que yo y sin embargo yo me siento que vibro en esa línea que todos estamos creciendo y todos estamos trabajando a la par y agradezco muchísimo que Chino haya pensado en mí y me haya dado estas oportunidades. Creo que uno de los mayores apendizajes que tuve y que noté cuando terminé la película fue la del trabajo en equipo. Lo que pasó en esta peli fue algo muy especial porque la forma de dirigir que tiene Chino y la forma de encarar que tuvo el equipo fue increíble. Estábamos todos en una misma sintonía así que fue muy lindo y aprendí muchísimo de todos ellos y obviamente mi rol que fue hacer foco. Hola, ¿cómo va? Soy Juan Mangiantini, director, guionista y productor del largometraje Karma Negro, largometraje que arrancó hace 10 años el proceso de guión y que pudimos terminar el año pasado en 2022 y este año 2023 grabar en la localidad de San Jorge en la provincia de Santa Fe, lugar que nos abrió las puertas al 100% para poder grabar esta historia que es una historia muy fuerte de Claudio. Claudio es nuestro protagonista. Claudio lleva una vida de alcohol, de prostitutas y con un trabajo de remisero en el horario nocturno. Un día en la interferencia en el handy con el que se comunica con la base aparecen dos voces planeando el cobro de un secuestro, dos personas que él no conoce y a partir de ahí decide si se mete o no se mete para poder estar mejor económicamente o seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora. Hola a todos, soy Claudio y soy alcohólico. Necesito una 9 o algo parecido. Qué sorpresa esa búsqueda, hasta donde yo sé vos no sabés ni cómo cargar una. Decime Claudio, a ver, ¿con cuántas putas te acostaste esta noche? Siempre ha sido tan difícil este país. Negra, te debías rezar. le respondé tranquilo quiero agradecer a cada una de las personas que participaron de esta película tanto en el elenco como en el equipo técnico somos muchas personas muchas personas detrás y delante de cámara para que esto pueda ser realidad un sueño que nació hace 10 años de mi cabeza y que hoy en día que terminamos el rodaje pudimos sentir entre todos y asimismo como me dijeron varias personas gracias porque no sólo cumpliste tus sueños sino que también se hicieron míos así que muchísimas gracias por estar por acompañar por ser tan responsables tan comprometidos un abrazo y un saludo para todos